La mañana de este miércoles fue asesinado José Alfredo Magaña Herrera, director de seguridad pública del municipio de Puruándiro, que el mando policial habría sido interceptado por sujetos armados en la citada comunidad al que le dispararon en diversas ocasiones. Ya van tres jefes de policía que mueren. La gente ya ha cambiado mucho porque ya está con miedo. Ya no es lo mismo porque más antes era una tranquilidad. A secuestrar gente. Se las llevaban por sacar dinero. Les piden costa cada mes. Les están pidiendo un porcentaje. Mi hermano los secuestraron. Y mucha gente tiene miedo. Hay mucha gente desaparecida. Y que matan a la gente. Ellos andaron en las calles como si nada. Y nosotros tenemos que estar callados. Pues ha habido muchos crímenes. La policía, la policía nada, igual se encerraba. O el mismo gobierno yo pienso que está involucrado en eso. Los he visto. Y lo único que te queda es quedarte callado. ¿Por qué? Porque tienes hijos, tienes miedo a que los maten. No es justo. No es justo. Si es poca gente la que se levanten armas y las demás, ¿qué? Esa poca gente no va a poder con todo. Debe de haber muchas soluciones. Muchas soluciones. Y no debe de ser la única. No sabemos qué hacer. Estamos desesperados. No sabemos qué hacer.